A nivel nacional, Veracruz es líder en la certificación de parteras tradicionales. Y es que durante los últimos cuatro años, la Secretaría de Salud ha trabajado de la mano de estas mujeres para mejorar tanto la atención en los partos caseros, como la detección oportuna de riesgos en el embarazo. A nivel nacional, Veracruz es uno de los estados con el mayor número de parteras certificadas y se espera que antes de concluir este 2014, eleve este número de certificación a mil. Ahorita llevamos 667 y estimamos que para finales del mes de noviembre debamos de tener la partera número mil certificada en el estado de Veracruz. Y 660 parteras dentro del programa de reanimación neonatal. Irene Hernández Cuevas, responsable del programa Arranque Parejo de la Vida, dijo que las parteras ahora elaboran el expediente clínico de sus pacientes, brindan asesoría, llevan el control prenatal y dan atención antes, durante y después del parto, tanto a mamás como a bebés, contribuyendo así a la disminución de la muerte materno-infantil. Las parteras son seguras. Ellas son personajes que siempre han existido desde la antigüedad. Y saben mucho. Nosotros lo único que tenemos que hacer es meterlas dentro de la norma técnica, vincularlas con las unidades de salud, que en las unidades de salud tengan también ese respeto hacia ellas. En Veracruz hay más de 5.000 parteras tradicionales. De ellas, 2.274 están registradas ante la Secretaría de Salud y el resto por el Seguro Social, aunque también existe un subregistro de parteras que aún no han sido censadas por la dependencia. Se estima que más del 6% de los nacimientos en el Estado son atendidos por parteras tradicionales. Y más o menos de 9 a 10 nacimientos diariamente son atendidos por una partera. Hernández Cuevas indicó que ahora están enfocadas en la reanimación neonatal para ayudar a respirar a los bebés cuando nazcan. Erika Trujillo, Más Noticias. Más Noticias.